Vamos a empezar la semana con algo facilito, voy a poner un pupurrí de ingredientes en una olla Con agua y una salsita picante, de verduritas he escogido enoki y col y de proteína voy a poner un poquito de pollo y un buen trozo de tofu Para que no esté soso y que el caldo tenga un poco de sabor voy a mezclar un poquito de gochuchan, un picantito, un poquito de salsa de soja y un poco de aceite de sésamo Vamos a ver que tal, casi casi ya está listo Un poco de cebollino para decorar Esto lo voy a acompañar con un poquito de arroz y así con caldo calentito, entra muy bien en invierno Para la cena tocaba pescado y me apetecía rebozarlo con un poquito de panko Mientras el pescado se hace voy a preparar unas cuantas verduras salteadas y unos ñoquis a la plancha Esta manera de comer ñoquis se lo vi a una chica que iba a mi universidad y desde entonces muchas veces lo como así Los ñoquis muy ricos como siempre, crujientes por fuera y blanditos por dentro Y el pescado muy rico también, creo que le faltaba una salsita para acompañarlo Día 2 Hoy vamos a preparar como una boloñesa o algo parecido con muchas verduritas, un pelín de sal y carne Otra vez sal Lo mezclamos bien Le voy a echar un vasito de agua y tomate doble concentrado A trabajar La pasta tiene buena pinta pero la verdad es que me quedó un poco sosa, le faltó un poquito de sal Las chicas, muñecos, las chicas y tomate de sal Lo mezclamos bien La pasta también, las chicas y las chicas La pasta también, las chicas y las chicas Lo mezclamos kalerga Lo mezclamos muy pronto ¡Gracias! 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 Ya tendríamos la ceñita, la pasta, las verduras, pan y una carne marinada de mis papis. A ver qué tal. Un poquito de pan para mojar la bechamel. Vamos a acompañarlo con la carne curada con salsa de soja. Sabe como el jamón, pero con un toque de salsa de soja. Está muy rico, la verdad. Hace poquito me escribió una chica preguntándome si sabía hacer empanadillas de pollo al curry y la verdad es que no lo he hecho nunca ni la había escuchado. La idea sonaba interesante y tenía un poquito de curiosidad, así que me puse manos a la obra. No, 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 no. Esta muy bien. y tanto a las tres así para la cena me apetecía bastante poque y lo primero que hice fue hornear un poco las algas nori con aceite de sésamo y semillas para que estuvieran un poquito más crujientes y en cuanto al pescado utilicé atún e hice dos tipos de marinados diferente uno un poquito más picante bueno un pelín picante la verdad no mucho y uno segundo que me apetecía hacerlo con wasabi bastante wasabi salsa de soja y este tartar lo flambeé un poquito porque me apetecía que tuviera ese toque ahumado también le puse unas huevas que tenía en la nevera porque las quería gastar y quedó bastante bien en este punto las algas ya están vamos a probarla a ver qué tal yummy una dos vamos a ver vamos a ver si el poque está rico o no tenemos el wasabi las algas la mega ensalada y el del atún picantito me lo voy a comer como si fuesen tacos de sushi voy a probar el atún picante la verdad es que me gustó más el del wasabi bastante más esta comida va a ser sencita porque no me apetecía mucho cocinar así que cogí una coliflor la party le puse un montón de especias las que fui pillando un poquito de sal aceite de oliva que es un vídeo grabarlo y al horno que irán unos 40 50 minutos como la coliflor va a estar casi una horita en el horno voy a aprovechar para poner una patata y un pañata también mi idea era hacerlo en dos bandejas porque al boñato no le echo sal y a las patatas así que me gusta que el boñato mantenga su sabor dulce el dulzor que tiene normalmente y por eso lo hago así pero a la hora de ponerlo en el horno vi que no cabían las dos bandajitas así que al final lo puse todo junto hoy va a ser el día de las especias y voy a hacer una pechuga de pollo a la plancha con un poquito de comino y ya tendríamos la comida y ese día estaba especialmente perezosa y decidí hacer unas legumbres por la mañana para evitar cocinar por la noche chica previsora chorizo asturiano jamoncito para que tenga más sabor y le voy a añadir boñato patatas y judías agua alubias y las voy a dejar unas dos horas la cena serán las legumbres con un poquito de arroz y también he cocido unos huevos duros para acompañarlo los vidros con un poquito más los huevos Y ya tendríamos el hoya codón Y un poquito más de verduras Que va a ser la coliflor que hicimos el otro día Sí, ¿eh? Tienes más arroz Tengo poco arroz, Karen Está bueno, pues me falta arroz Ya no queda más ¿No queda más? ¿En serio? ¿Por qué tan lento? A ver, a ver ¡Qué asco! Están súper buenas Ya está, ¿eh? No más ¿Por qué tan lento? ¿Por qué tan lento? ¿Por qué tan lento? y últimamente no suelo desayunar por las mañanas porque la verdad es que no tengo demasiada hambre pero también varias este día en concreto me apetecía acompañar café con media cookie y después del desayuno ya me puse a hacer la comida que hoy nos vamos de excursión y voy a hacer un facilito voy a preparar un par de bocatas y llevarán una tortita jamón lomo queso y un poquito de aceite de oliva también me llevé un par de zanahorias y dos piezas de fruta por si acaso y y y y y y y y Porque esto en casa, frío y tal, no estaría malo, pero es que ahora lo estoy disfrutando. Que de verdad es. Disfruto más esta distracción, que la dieron a un restaurante bueno y, ¿sabes? ¿No eran buenos? Sí, sí. Para cenar vamos a preparar un plato chino, que es Mapo Tofu. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero algo así. Y voy a saltear primero unas verduritas con jengibre. Voy a hacer bastante cantidad para ya tener de reserva por si mañana ha pasado o cuando sea me dé pereza cocinar. El plato tradicional lleva carne y tofu, pero yo lo simplifique y le puse solo tofu. Salsa de soja para darle color y el sabor de este plato se lo va a dar este picante. Se llama laokangma y de verdad está súper rico. Lo voy a dejar cociendo unos 5-10 minutos y luego le voy a añadir maicina disuelta en agua para que espese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, no, 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 no. Esxéferra igual. 1g de los otros 1g de los ingredientes ¡Suscríbete! Y ya tendríamos la comidita Por un lado tenemos el arroz con el tofu que hicimos hace un día o dos Nada, calentarlo y poco más La ensaladita, que me apetece un montón, tiene muy buena pinta Y otra vez he hecho hoy a codo porque no me gustó la presentación del otro día Para el vídeo de Instagram y TikTok ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.